Sombra y luz, ¿quién van a ser, hombre? ¡Efectivamente! ¡Sombra y luz! Para intentar, entre todos, de que pasee un ratito agradable con nuestras rumbas, nuestras canciones y vamos a empezar con cariño para todos ustedes, de todo corazón, cantando una rumbita de nuestro último trabajo para ustedes, lleva por título ¡Hay mujer! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Cada vez que te llamo por teléfono Una voz me contesta que tú no estás Y me tienes hundido con esa respuesta ¿Qué me das? ¿Qué me das? Cada vez que te busco en la discoteca Y consigo encontrarte en la multitud Así eres tú, te marchas corriendo por la otra puerta Así eres tú, así eres tú ¡Hay mujer! ¡Hay mujer! ¡Hay mujer! ¡Hay mujer! ¡Vámonos! 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 Ojo abierto de par en par, veo pasar la noche y llega el día Y tú no estás, y tú no estás Cada vez que te busco en la discoteca y consigo encontrarte en la multitud Te marchas corriendo por la otra puerta, así eres tú, así eres tú Hay mujer que me tiene en la boca perdido Hay mujer que no puedo vivir sin ti Hay mujer que por ti pierdo yo sin ti Hay mujer que no hay otra para mí Hay mujer que me tiene en la boca perdido Hay mujer que no puedo vivir sin ti Hay mujer que por ti pierdo yo sin ti Hay mujer que no hay otra para mí Hay mujer que me tiene en la boca perdido Hay mujer que no puedo vivir sin ti Hay mujer que por ti pierdo yo sin ti Muchas gracias Gracias amigo Gracias